Disculpe, 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 no estoy disparo... No estoy... No estoy, Diki, me asusto Ay... A la virga Está el otro Maritón calmo El mejor de aquí, que no... No! Hey man... Lingo... comete esto miro porque cuando fuera a caer Que vaya... Salp... Nooooooooooooooooo producto Se aclara... No, amigo, ya lo sé No podemos ganar en cuenta ¡Gracias!